¡Festellate como campeones porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! Tenemos lo que se reporta sobre el tema del Salenmaker y que al parecer según tutos por el Milano pues querría venderlo y sobre todo por un precio entre unos 10 barra 12 millones de euros y bueno veremos al final que pasará, jugador que seguramente tiene bastantes equipos detrás y que el Milano pueda generar un buen ingreso con su salida. El periodista Longari informa sobre la autoridad de Teo Hernández y su continuidad y es que al parecer pues el Milano digamos que sí desde febrero el Bayern lo ha estado siguiendo bastante pero por ahora no hay ningún tipo de oferta y el balón sigue siendo parte del Milano o sea que lo tiene el Milano que son los que deciden ya que Teo espera una oferta importante ya que se quiere quedar y es su plan por el momento. Y bueno yo creo que sí gente para mí que Teo, sobre todo también demostró ayer un gran partido de él y también de mañana con Francia que son jugadores impresionantes, increíbles y también imprescindibles y que el Milano pues debe darle lo que piden ya que realmente son lo mejor que hay no solo en el Milano sino en el mundo del fútbol y que quedarnos a Teo es primordial no solo por lo que da sino porque también es una clara pues insignia y también ícono de este equipo y de estos colores. Nikolos Kira informa que ahora mismo Federico Widi será el nuevo entrenador de la primavera del Milano hasta el 2026 tomando el contrato de Iñacho Abate y bueno le deseamos lo mejor y que también pues sepa guiar los jóvenes talentos que varán pues ir surgiendo en la primavera. Luka Jovenkin informa sobre la actualidad del posible bichaje del Milan para el mediocampo y es que a parecer en los últimos días el Milan se ha movido por Yusuf Fofana, mediocampista del francés y también del Mónaco. Y por ahora está bastante complicada la negociación ya que tiene atrás a la Juve, al Atlético de Madrid, equipos Premier por lo cual la decisión se va a tomar después de la Eurocopa. Y bueno veremos, yo creo que puede ser un gran jugador y que tiene mucha calidad pero sí que me parece que va a ser el más caro de los que se hablan posibles para traer. Así que yo creo que hay unas opciones algunas ahí interesantes y también igualmente buenas que pueden ser más fáciles en Milano por el tema económico y también por el tema de la disponibilidad. Ya que el jugador también tendrá menos ofertas de las que probablemente tenga Fofana. También Daniel Longo nos informa sobre el tema de Emerson, el brasileño del Tottenham y es que al parecer en el momento actual no hay ningún tipo de acuerdo con Emerson. El lateral brasileño sí que se queda como una posibilidad para evaluar más adelante ya que los principales y favoritos en el ruolo de lateral derecho para la temporada que es en Milano van a ser Oshon, Thiago Santos y Cash. Que bueno son complicados pero que siguen en pie hasta ahora. Y bueno gente yo la verdad que me he quedado contento que hayan dos opciones antes de Emerson porque por lo menos espero que una se les pueda dar ya que Emerson sería horrible. Pero o Cash o Thiago Santos me dejarían súper mega contento. Y justamente hablando de ese mediocampista que puede ser igualmente bueno como Fofana y también más barato hablamos de Wiffer y es que según Daniel Longo han habido contactos con el entorno del jugador. Y el primer pedido de dinero por parte de Feyenoord es de 25 millones de euros más bonus pero se puede negociar. Y pues bueno yo creo que a ver es una operación muy parecida a la que puede ser de la de Rangers que también ha brillado de forma muy increíble con Holanda. Y fue una muy buena operación por parte de Milano. Por lo que para mí puede ser una parte 2 de este tipo de operaciones. Un caso similar. Y yo la verdad que bueno gente confía en la llegada de Wiffer. Creo que también es un jugador más de lo que nos hace falta porque es un 5 puro. Fofana realmente puede hacer todo. Puede ser un 5, puede ser un interior, un box to box. Creo que Wiffer es más un 5 clásico lo que a nosotros nos hace falta ya que realmente ya jugadores mixtos los tenemos dentro de la plantilla. Y nos hace falta uno que haga esa función perfecta y la pueda llevar a cabo de la forma más correcta posible. Para también dejarle la libertad que tiene Reinder justamente en Holanda esta vez en el Milan. Vamos con el tema de Girassi que aparece según Luka Bianchi. Es uno de los jugadores más seguidos del Milan para el tema del ataque. Y sí que pues ahora está a un paso de unirse al Borussia Dortmund que está listo para apagar su cláusula. Y bueno por ahora sí que según este periodista el primer objetivo del Milan es irse. Y lo hice tanto él como Longo y que por ahora no hay plan B. Que Milan va a intentar hasta el final llevarse a su jugador que ya lo tiene como predefinido el elegido. Y bueno me quedo contento la verdad. Yo no confío en Girassi por lo cual bien que no venga. Y en caso de que no venga Circe me gustaría más un Jiménez o un Dobik por ejemplo. Así que pues me quedo contento con esta información. Y yo la verdad que bueno espero que la novela así sea que acabe bien. Sobre todo creo que ellos tarde o temprano para mí puede que bajen la oferta, el pedido o la demanda de comisiones. Y ahí es cuando todo se pueda desbloquear de un momento a otro. Vamos a joder un mazo gente de Yaluca Di Marcio. Que no sé si llamarle Yaluca Di Marcio o Yaluca contra Milan Di Marcio. Porque literalmente que todo lo que publica es como que para joder al Milan. Y esta vez informa que el Milan pues se mueve para traer a Emerson Palmieri. Y que habría que entender si es un posible fichaje este ítalo brasileño para el Milan. Para ser el suplente de Teo en caso de que Milan lo venda. O para ser el suplente de Teo. Pero pues ya siendo el suplente literalmente. O sea desde el banquillo. Y bueno me parece que suena realmente fumada. O sea como que ya se hace demasiado drama por lo de Teo. De que Teo se va a hacer un porcino. En plan me parece que están tirando humo por todas partes. Aparte también Di Marcio como que todo lo que hace en Milan es como que malo. Así que no lo sé la verdad. Obviamente lo reporto porque es una muy buena fuente. Pero sí que no sé. Como que son cosas que nada más él publica. Y que no publican los demás. Más que también pues entender que son publicaciones un poco contra Milan. Porque ya no es la primera. Sino una de las miles que ha hecho desde que lo sigo. Según Tutus Poli y Corriere. Pues a parecer por esas posibles ofertas que llegarían desde Arabia Saudí para Leao. De esos millones y millones de euros. El jugador portugués igualmente rechazaría la posibilidad de irse al fútbol árabe. Ya que después se quiere quedar siguiendo su crecimiento en Europa. Y bueno me parece normal. No creo que por más de que Rafa tenga esta personalidad. De chico happy y loquito y tal. Se vaya a ir a Arabia por el dinero. Realmente que no me parece un jugador que piense. O que le dé demasiada importancia al dinero. Sino que yo lo veo que le gusta mucho vivir y ser feliz. Y creo que por ahora él es feliz en el Milan. Y no sé cuándo pueda ser feliz en Arabia. Así que por ahora creo que se va a quedar aquí. Y probablemente como no lleve una oferta. No sé de algo tipo sitio Madrid. Lo veo más probable de que continúe a largo plazo en el Milan. Así que no pasa nada raro. Y también ya es oficial. Marco Lasstich se va a cedido con ocho de compra de 3 millones a el TCC de Serbia. De su país. Y bueno la verdad que un jugador que ha sido realmente que muy random su paso en el Milan hasta ahora. Pero bueno le deseamos lo mejor. Y que ojalá pues bueno no sé si lo compran al final. O el Milan lo trae y lo evalúen el equipo. Le da una buena evaluación. No lo sé gente. Pero la verdad que su jugador que ha sido pues hasta ahora bastante random su paso de razonero. Y hablando de justamente Jiménez. Pues Nicolás Quir informa que el mexicano. El que también vamos a estar enfrentando los venezolanos en la Copa América. Puede decir que sigue siendo de interés tanto en el Milan como en el Napoli, Tottenham y en el Liverpool. Y bueno podría ser también un jugador que cueste bastante este mercado. Y bueno yo creo que en general gente cualquier nuevo va a ser caro. O sea ya sea pues Jiménez o no o Circe. Al final algunos tienen las cláusulas como le pasó a Girassi o le pasa a Circe. Por lo cual al final son precios que se tienen pues más contenidos. Pero quien no tiene cláusulas pueden pedir realmente lo que les dé la gana. Más aún si hay varios equipos interesados. Y por eso los precios pueden subir bastante. Así que al Milan realmente que le conviene moverse lo antes posible. Porque si no obviamente todos se van a ir desesperando. Y el dinero va a ir saliendo de las billeteras de los que estén más desesperados. Mediante el mercado vaya pasando. A mí Jiménez me gusta bastante. Es un perfil que siempre está por detrás de por ejemplo. O Circe o Dobby que son los que más me gustan. Pero realmente que es un perfil que me dejaría medianamente contento. Ya que tiene una posibilidad y una pinta de poder ser un jugador importante. Y dar un buen salto de calidad. Nikolo Schir informa que Rafa Marín está ya de salida de Real Madrid. Y al parecer tanto el Milan como el Napoli lo están siguiendo a el central. Solo que sí que tiene más digamos que bueno chances dice el Napoli. Porque están negociando de forma potente por él. Y bueno veremos que pasará. La verdad que creo que puede ser un jugador bueno. Pero obviamente pues el Milan a lo mejor tiene otras prioridades en el momento actual. También cachoepocato.com da una idea que se puede hacer realidad. Y que veremos si sucede. Y es en un intercambio de intereses entre la Fiorentina y el Milan. O sea en que Povega vaya a la Fiorentina. Y Anrabat venga al Milan. Una operación digamos que más o menos a la par. Y me encantaría. Porque para mí tiene un precio similar a la de hoy. Unos 13, 14 millones de euros. Y me encantaría. O sea a mí siempre me ha gustado Anrabat. Si me siguen aquí en el canal siempre han sabido que he hablado muy bien de él. Y Povega no me gusta. Por lo que sería perfecto. Solo que al parecer la Fiorentina quiere dinero por el jugador. Así que bueno lo veo también un poco estúpido. Porque si al final ellos quieren a Povega. Pues igualmente te sale el mismo digamos que dinero. Ficharle que hacer el intercambio. Así que bueno veremos que pasará. Pero creo que puede ser una buena operación. Y ojalá que se pueda abrir esa posibilidad. Ya que me encantaría. Y que traería a un jugador muy bueno y muy útil. En el lugar de uno que no ha hecho nada dentro de la temporada. Footinsider también informa que al parecer Ficayo Tomori. Pues no estaría esperando unirse. Ni con ganas de ir al Newcastle. Ni que le llegue ningún tipo de oferta. Y pues bueno veremos que pasará. La verdad yo creo que bueno. Yo creo que Ficayo. Sobre todo por su bien internacional. Y por el respeto de su país. Debería ir a la Premier. Ya que hemos visto que. Inclusive siendo en el Milan titular. Ya hace un buen tiempo. No lo llaman a la selección. Así que tampoco sé cuáles sean sus metas futbolísticas. Pero si es una de ellas. Solamente en el Milan no lo va a lograr. Porque si no ha pasado hasta ahora. Pues no creo que pase en el futuro. Así que bueno veremos. Yo creo que es uno de los jugadores que tiene más mercado. Y posibles más ingresos para el Milan. Junto a los Tufchic. Así que yo la verdad que a nivel personal. Si que lo metería en alguna operación. Ya que hay varios jugadores interesantes. Y por ejemplo no sé. Un Tomori por Guimaraes. Lo hago sin dudas. O algo por el estilo. Y vamos con un saludo señores. Un saludo para Alvieri García. Para Eduardo Mujica. Para Zenaida Elvip. Para Ramón Eduardo. Para Davide. Y para Iván Miozzi. Un saludo para todos ustedes. Y si quieres. Como se puede hacer aquí en el canal. Deciden en mi Instagram. Que es Pipo Yoa. Y bueno gente. La verdad que días de mercado. Como siempre. Muy llenos de rumores. Eso sí. Pero creo que no sé. Como que vamos a perder un poco de convicción. Digamos que. Negociaciones ya. A menos. Hasta que comiencen a quedar. Algunos equipos fuera de la Euro. Porque creo que también el tema. De que los jugadores estén ahí concentrados. Como que no hace que. Los agentes vayan a ofrecerle. O decirles que pueda pasar en las negociaciones. O que está pasando. O que quieran hacer. Y que. Pues no creo que. Con una llamada. Ya todo se organice. Así que para mí. Por ahora. Hay que esperar un poco. Ojalá también. Pues que los que nos interesan. Se vayan quedando fuera. De las competiciones. Aunque bueno. Por lo menos. Dos semanas más. Faltarán. Pero bueno. El mercado es muy largo. Faltan aún muchos meses. Por ahí se cabe. Así que veremos. Como se sigue dando. Como siempre aquí en el canal. Si les quiero un montón papuchotes. Nos vemos como siempre aquí. En un nuevo video papuchos. En Pipo y Oro. Yo como ya lo digo. Te lo dice mi amigo. Pipo y Oro.